En la ciudad de Palmira, en la iglesia principal, se realizó un acto, una celebración en conmemoración a los policías, hombres y mujeres que integran la Policía Nacional, y de ahí se le hizo una ofrenda floral a los hombres caídos de la Policía Nacional, en reconocimiento a ese trabajo que han hecho. De ahí pasamos a un almuerzo en Tardes Caleñas con los compañeros, donde se hizo un reconocimiento a los policías más antiguos del Departamento de Policía Valle, un reconocimiento a los policías que han tenido buenos casos.